Gobierno de Petro quiere armar su propia Federación de Cafeteros, por IFM Noticias. El Ministerio de Agricultura convocó para este 3 y 4 de abril una Asamblea Nacional de Cooperativas y Asociaciones Capicultoras en Bogotá, que ha vuelto a revivir las tensiones iniciales del gobierno de Gustavo Petro con la Federación Nacional de Cafeteros. Recientemente se dio a conocer que el presidente Gustavo Petro y su equipo se preparan para crear una federación de cafeteros paralela llamada Fondo Nacional del Café, que le haría competencia a la Federación Nacional de Cafeteros. Según parece, en dicha asamblea se realizará tal anuncio. Asimismo, se dio a conocer que están convocando a una asamblea en Bogotá para los cafeteros, pero lo más grave es que estarían ofreciendo desde 400 mil pesos por personas para que asistan. Esto porque el objetivo de este espacio es construir las bases de un gran acuerdo cafetero en medio de los bajos precios del café, pero no se invitó a la Federación, que aglutina a 548 mil familias cafeteras. Líderes gremiales como Álvaro Jaramillo, director ejecutivo del Comité Cafeteros de Antioquia, asegura que con esta acción se estaría buscando crear otro gremio cafetero para poder entregar el manejo del Fondo Nacional del Café. Por otro lado, el ex ministro Juan Camilo Restrepo Salazar publicó en su cuenta de X que el objetivo es montar un evento paralelo de bases cafeteras para tratar de restarle legitimidad y representatividad gremial a la Federación. Curioso objeto cuando por ley y reglamento la política cafetera debe manejarse concertadamente entre la Federación y el gobierno. Además, éste dispone de mayoría en el Comité Nacional, que es la instancia donde se traza la política cafetera, para lo cual no necesitaría de asambleas paralelas como ésta si quiere introducir cambios en la agenda cafetera del país, señaló. Restrepo dijo que el ministerio recibió un presupuesto dado para apoyar la agricultura, no para financiar actividades políticas con claras finalidades antigremiales. A razón de 400 mil pesos por asistente a cada manifestación, lo único que habrá será la democracia del derecho, sentenció. Según Mira Agricultura, esta convocatoria está dirigida a organizaciones cooperativas y asociaciones para poder abordar, entre otros temas, los planes, políticas e inversiones que el gobierno tiene para el sector. Sin embargo, para Óscar Gutiérrez, vocero de dignidad cafetera, no tiene mucho sentido construir las bases de un gran acuerdo cafetero sin contar con las organizaciones más grandes que tiene el sector en el país. Tensión con los cafeteros El año pasado, el presidente Gustavo Petro aseguró que si la federación no cedía a una reestructuración, acabaría con el contrato que ésta maneja. El fondo es una cuenta para fiscal que se nutre la contribución cafetera pagada por cada libra de café exportado y por la que la federación recibe cada año unos 90 y 100 millones de dólares. Su objetivo es contribuir a maximizar los ingresos de los productores de café, ya que es la principal fuente financiamiento de los bienes y servicios públicos que benefician a los propios cafecultores, como la garantía de compra o la investigación científica y el desarrollo tecnológico que llevan a cabo instituciones como el Centro Nacional de Investigación de Café . Cafeteros anuncian paro Los cafeteros de Antioquia han anunciado que irán a paro y se niegan a reunirse con el gobierno de Gustavo Petro. Esta decisión se fundamenta en la percepción generalizada de que el gobierno no ha implementado medidas efectivas para ayudar a la recuperación del sector cafetero. El gobierno nacional convocó a una mesa de diálogos con las organizaciones de cafeteros para el próximo 3 y 4 de abril. Sin embargo, los cafeteros antioqueños anunciaron que no asistirán a la mesa de diálogos y mantenieron su compromiso de salir a paro el 17 del mismo mes. Según dijeron los cafeteros de Antioquia, el Gobierno Nacional no ha tomado medidas para recuperar el sector cafetero, por lo cual solicitan seguros para las cosechas y subsidios para los fuministas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!